Hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión les traigo la figura del Mandalorian la edición Carbonizer o como la conocemos en México grafito perteneciente a Black Series Collection de Hasbro como podemos ver esta es la edición Carbonizer grafito como la conocemos en México o de lujo de la figura del Mandaloriano la cual me fue bastante difícil conseguir desde el año pasado estuve tratando de conseguir la versión normal jamás la vi en las tiendas los precios por las nubes con los revendedores esta edición grafito Carbonizer tampoco la había visto surtida en las tiendas en ninguna parte en internet super agotada y los revendedores precios super elevados y hasta hace poco les cuento que fui a Juguetron a buscar la nueva figura de Silk de la serie de Spider-Man y me encontré que había tres figuras de estas de Mandalorian como que les acaba de llegar algún surtido y pues dije de aquí soy me la traje para mi colección aunque todavía sigo buscando la nueva armadura que salió con esta nueva wave de varias figuras de Clone Wars salió la versión con la armadura de Vespar que está bastante bastante padre ojalá la pueda encontrar he estado también tratando de conseguirla por medio de Mercado Libre Amazon incluso he ido a Walmart y a otras tiendas y está super super agotada pero por ahora ya tenemos esta figura del Mandaloriano como podemos ver la caja es color dorado como dorado cobrizo tenemos aquí la figura del Mandalorian que viene con su clásico rifle que lo vimos por primera vez en una animación de Boba Fett de Navidad si no mal recuerdo acá parece que trae la misma arma que trae la versión normal de Black Series aquí como podemos ver no trae la numeración de este lado la trae de este lado es el 94 podemos ver una descripción de la figura con su número de serie tenemos aquí disclaimers y advertencias y acá tenemos una ilustración también del Mandaloriano que ya está la segunda temporada amigos en Disney Plus que está increíble ya vio el primer episodio muy muy buena serie y ahora vamos a pasar al desempaquetado trae un cartón de fondo blanco y trae aquí imagino que ha de ser advertencias de fabricación, importación y todo lo demás aquí tenemos la figura vamos a pasar a sacarla del plástico y bueno amigos aquí tenemos la figura fuera de su empaque la verdad luce bastante bastante genial me gustan mucho los detalles del casco trae sus daños de batalla la capa está bastante padre los detalles de la armadura también están muy muy buenos como podemos ver si lo comparamos con el Mandalorian la versión sencilla este brilla un poco más la armadura solamente lo he visto por fotografías en internet pero a simple vista se ve que si es como más opaca la armadura vemos que trae aquí su bandolera para poner la pistola trae acá si el cinturón por toda esta parte de acá es otra pieza de plástico suave podemos ver que trae también su capa en plástico suave también vemos que trae este brillo ese tipo de brillo trae estas sombreras el casco puede rotar completamente inclinar la cabeza hasta ahí y subirla casi nada vemos que trae el brazo lo podemos subir hasta ahí no tratan de forzar mucho estas figuras cuando pega la hombrera porque si no muchas veces pueden hacer que se deformen el brazo da giro en el brazo en el codo no hay en el bíceps y también podemos como podemos ver no se ven los puntos los pines de las articulaciones a simple vista no los miro eso me gusta bastante lo están implementando en las figuras de Marvel Legends por ejemplo como en la Los X-Men de Logan también traen estas articulaciones ocultas y podemos y podemos flexionar el brazo hasta ahí girar la mano articulación de disco y de clavo podemos meterlo un poquito y sacarlo otro poquito estas figuras de Black Series lo único malo que tienen es que las articulaciones están un poco limitadas no tanto como las Marvel Legends que traen bastante bastantes articulaciones la pierna podemos ver que la puede subir solamente hasta ahí tenemos doble punto de articulación en la rodilla nos permite flexionarla hasta ahí y en la bota parece que no trae articulación en la pantorrilla también porque le estorban estos accesorios podemos ver que hace muy poquita punta y muy poquito talón y eso sí, se tiene bastante juego lateral en el pecho tenemos esta articulación de bola la cual nos permite mover la figura hacia izquierda, hacia derecha e inclinarla muy, muy poco hacia enfrente y bastante hacia atrás también vemos que topa la bandolera por eso nos deja girarlo mucho pero los detalles de la armadura sí están muy, muy, muy padres este toque que le da brilloso la versión carbonizada carbonizer, grafito como lo llaman aquí en México está bastante, bastante padre me gusta mucho me gustan mucho los detalles estos de aquí de la munición que trae en la bota en la parte de acá también la armadura está muy, muy bien detallada en las manos aquí trae los artefactos los que tira fuego y los cohetes la capa se le puede quitar nada más retiramos la cabeza y se la quitamos de hecho yo les recomiendo mucho cuando retiren estas figuras de su caja muchas veces la capa viene metida por la parte de atrás del plástico y no cabe por el orificio que tiene muchas veces es mejor quitarle la cabeza y retirarle la capa en este caso no se la voy a retirar porque se siente un poco frágil está padre también este detalle aquí de azul como metalizado vamos a ponerlo por aquí y vamos a ver los accesorios trae este blaster que es un rifle que vimos en la serie animada que salió de Boba Fett una edición navideña que vimos hace bastante tiempo y este blaster este tipo de rifle también lo trae en la serie que vimos el año pasado y lo sigue utilizando en esta serie en la segunda temporada también podemos ver que trae estos mismos detalles de pintura como brillosa un poco más intensa está bastante padre se ve bastante detallado me gusta este detalle que trae aquí como para cargar cartucho la mira en la punta del blaster el mango está bastante padre está muy muy padre el diseño aquí se ve que trae el gatillo vamos a ponerlo por acá y trae esta pistola este blaster también que se lo podemos poner en la cintura en la bandolera que trae está bastante padre los detalles esta pistolita pues es una clásica que vemos en las figuras de Black Series la trae muchos personajes pero también viene pintado con este tipo de pintura como brillosa no más intensa se lo podemos poner tenemos que levantar esta parte de aquí podemos introducir la pistola y aquí lo tenemos con su compañero el Baby Yoda para que se den una idea la escala del Baby Yoda le llega apenas a la pierna a la pantorrilla a la figura de Mandalorian o sea la escala es la adecuada que vemos en la serie de televisión esto es algo que me gusta mucho de las figuras de las Marvel Legends y las Black Series que las escalas son correctas como los vemos en la televisión en la pantalla grande si un personaje se supone que es más alto o más chaparro que el otro la escala la tratan de hacer lo más cercano posible pues para que no se vean disparejas las figuras Baby Yoda lo podemos ver aquí también está bastante genial ya lo vimos en un video anterior y bueno amigos sin nada más que decirles si encuentran esta figura Mandalorian y son fan de Star Wars de la serie y de todo el universo de Star Wars se las recomiendo yo estaré en busca de los demás Mandalorianos poco a poco ahorita traigo la mira del Heavy Mandalorian y la versión del Boba Fett también Carbonizer la versión grafito que también está ahí esa sí estaba disponible en Amazon y Mercado Libre esa sí salió un bastante no se han agotado la que se agotó fue la que salió nueva de Black Series no sé por qué creo que es la misma nada más que pues trae una pintura diferente también la estaré checando igual por ver cuál de las dos me convenzo y precisamente compraré el Heavy Mandalorian y el Boba Fett también estaré muy pendiente para conseguir a la Herrera y la versión nueva que salió con la armadura de Vespa que está bastante agotado en bastantes partes de aquí de mi ciudad no la he encontrado ni en Walmart ni en ningún supermercado ni en Amazon ni en Mercado Libre espero pronto la surtan y poderla conseguir sobre todo a precio normal porque ahorita los revendedores están haciendo de las suyas como vas a hacer con la temporada navideña están acaparando todo lo que pueden pero bueno amigos espero que les haya gustado todo este video si fue así dale like suscríbete activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido y nos vemos a la próxima bye